Música Pues se nos ha puesto la tarde gris son las 3 y media, 4 menos algo hemos venido a la playa ya hemos comido y eso hemos venido a la playa como veis y se nos ha torcido la tarde así que nada, pero como Nayara quiere espero que me escuchéis bien con el sonido de la sola que como Nayara quiere estar por aquí pues nada, nos quedaremos un ratito porque si no hubiéramos ido ahora a Puerto Banu aprovechábamos el día así raro que está ¿sabéis? por cierto yo con las gorras no esta me la he cogido este año me la cogí en Nelly, creo y... es que andamos buscando conchas y me sigo de hace mucho, mucho, mucho tiempo sabréis que ahí esa señorita de chica decía no decía conchas decía otra palabra si alguien se acuerda de lo que decía Nayara de pequeña que lo deje abajo en comentarios escribí así que nada a ver la verdad esto es eso ya sabéis y a mí es que me encanta el año pasado que solo pudimos venir pudimos escaparnos un día que fue así un poco de locura máxima pues bueno puede ser un día pero pues a mí me gusta pues eso disfrutar así que nada vamos a seguir dando paseo por aquí porque David se ha quedado dormido mientras dormía o sea se ha quedado dormido mientras dormía se ha quedado dormido mientras veníamos porque hasta las 4 no salía el autobús para venir a la playa desde el hotel que es gratuito por cierto que vale que es gratuito eso que hasta las 4 no venía para acá así que nos hemos ido armando y luego ya volvemos en un bus así que pues eso ya el que está quien lo tenga en casa todos los días que vivir sano ¿sabéis? porque yo cuando si no lo sabía estuve trabajando en Benorta y ya lo sabéis y era abrir la ventana y teníamos esto entonces mira Nayara creo que aquí mira ala que chula pues eso que era abrir la ventana y escuchabas esto ¿eh? así que y bueno pues oye la temporada que estuvimos allí trabajando justo más temporadas pero la temporada que estuvimos allí trabajando ambos pues la verdad es que pues vivir al lado de algo así pues está muy bien la verdad es que que os diga quien lo tenga ya os digo sois unos privilegiados desde mi punto de vista que vivo en el interior ¿sabéis? Nayara y hoy Nayara andaba estrenando ese bañador que es de Hot de Gin que os lo pondré por aquí arriba y la pobrecita no se ha mojado todavía estaba que lo empezoño a ver ayer creo que justo grabó algo y ayer sí que nos pudimos meter súper bien pero hoy como veis el día no acompaña así que nada vamos a continuar caminando un poquito por aquí y nos daremos la vuelta así que nada vamos a ver Y ya está. Encima se ha puesto un poco bravío el mar. Tiene unas olas un poco altas ya. Buenos días, hoy desde Puerto Banús, familia. Nos hemos venido hoy pues eso, a ver Puerto Banús. Yo no sé, yo me imagino que ha hecho de otra manera, ¿sabéis? No sé, pero es que Puerto Banús pues es eso. Yo pensé que era solo una zona de puerto con muchas tiendas así y tal. Pero es que es como un pueblo aparte. No sé. Vamos a ver qué ver por aquí. Y esas cosillas. Sí, sí, ahí tenemos. Uy, esto está abandonado. No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, pero es más grande de aquel. ¿Otro? ¿Cómo vienen los ricos? A sus ostentaciones, oye. Madre mía, ese negro de ahí, tiene tres pisos y un servicio a bordo y todo. Madrecitas. A la derecha, hacia acá y en la derecha. Y en la derecha. jajajaja si puede, mu蹲? esto debe, mancharse que es algo necesario no, soy no, no, no aquí hay una y, 하면서 donde Otro de Dolce & Gavara Buenos días familia Como se nota que hace mucho Mucho que no hago vlogs Porque solo grabé los dos primeros días Después nada Que bien Hemos tenido unos días un poco malos Porque Ha estado nublado Entonces Playa cero Nada más que eso Lo que grabé Y ya No podía volver a la playa Porque hacía frío Literal Hacía frío Aquí en la piscina Pues podíamos estar un ratito por la tarde Pero también el agua congelada Así que poco Y hoy ya nos vamos Vamos a parar En Málaga Málaga ciudad Pasamos por allí un ratito por la mañana y tal Y después de comer Tiramos para casa Que nos esperan unas pocas de horas Y vuelvo a vuelvo Para venir claro Así que nada Una penita A Nayara le ha gustado mucho el hotel Lo que no nos ha gustado Absolutamente Nada Es la comida Todos los días lo mismo O sea Variedad Donde estás En otros sitios Que hemos ido Pues siempre había Noches temáticas Y demás Solo han tenido Una noche así Un poco Especial Que fue El Jueves Sí El jueves Que hicieron Noche mexicana Que nada Pusieron para hacer Tacos Tacos Burritos Fajitas Pues eso El único Diferente Así que nada Ya tenemos por aquí Todo medio recogido Se está bajando Justo a las cosas Al coche Y pues eso Nos vamos Y son las Nueve y media De la mañana Ya os digo Se tarda De aquí a Málaga Como media horita O algo así Así que pues eso Pararemos En nuestro comercial Y poco más El día que estuvimos En Puerto Banús Hacía frío Pues tuvimos que Buscar Un Zara Que digo Ahora cuando está En rebaja Por lo mismo Estuvimos que entrar En un Zara A comprarle ropa A estos niños Porque yo había traído Ropa de largo Un cambio Y lo que habíamos traído De viaje Porque Donde vivimos Hacía fresquito De hecho está cayendo Una allí ahora mismo Que ojo Mira Bueno Para el caso Que tuve que entrar Por eso Porque se suponía Que iba a hacer Buen tiempo Y había traído Pues De largo Había traído Otra muda más De largo O sea La que trajimos De viaje Que ha acabado Hecha un Cristo Porque la he tenido Que estar usando Por las noches Que hacía frío Y Es que le tuve Es que De verdad Es que le he tenido Que comprar ropa Así que nada Os la podría enseñar Lo que pasa Es que como ya La hemos estado usando Bueno Ya os la enseñaré No os preocupéis Y eso Pararemos Aprovechando que hay rebajas Y demás Entraremos Creo que hay primar Y demás Así que Creo que Es en el mismo En el que paramos Cuando Hace dos años Se vino mi hermano Con nosotros Pues creo que es ahí Para el caso Que vamos a A parar ahí Echaremos un ojillo Por el centro comercial Comemos Y nos vamos A ver si estos niños No nos dan el viaje Porque para venir Salimos pronto Se están pegando ya Ven mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué te hace la tarta? Entonces vinieron Más pronto el viaje Dormidos ¿Quién quiere tirar La pelota? No La pelota no La pelota no se tira Nene ¿Te quedas sin ella? Bueno Para el caso Que no Pиц Más muy Más Es Más Jame Más 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 Nos hemos gastado más hoy, aquí, que en todas las vacaciones, ¿sabéis? Como íbamos con pensión completa, pues no nos hemos tenido que gastar nada. Nos hemos gastado más en la roca del otro día de Zara, que os he dicho. Pero es que ahora hemos vuelto a entrar en Zara y en Primark. Otros 200 euros en cada sitio. ¿Me lo explicas? Y todo roca para niños. O sea, en fin. ¡Gracias!